Por supuesto, Karina Fernández, abogada de Derechos Humanos. Bienvenida a la voz de los que sobran. Muchas gracias por conectarte esta mañana, Karina. Hola, buenos días. Muchas gracias. No la escuchamos a Karina, si nos pueden ayudar. Ahí sí, ahí sí te escuchamos. Ah, ya. Súper. Gracias. Bueno, buenos días. Muchas gracias por ver que a veces se olvida, ¿cierto? Sí, estamos muy contentos. Sabemos que ayer llegaste desde Cali, de Colombia. Colombia, básicamente, podríamos decir como la capital de las protestas, donde hubo más manifestaciones, ¿verdad? La gente salió a la calle, justamente en Cali. Y queríamos preguntarte, porque fuiste como observadora, ¿qué es lo que ha pasado en Colombia? Hoy se está hablando mucho sobre Cuba, pero parece que en Colombia las cosas fueron muy violentas. Sí, bueno, de nuevo, muchas gracias. La verdad es que no solo tiene que ver con la violencia que ocurrió, sino que ocurre todavía. Esto tiene que ver, y quienes conocemos bien Colombia, sabemos que la violencia por lo general se pone más sofisticada. Entonces, por eso para mí era tan importante un poco al llegar a Chile, poder transmitirles. ¿Cómo más sofisticada? ¿A qué hace referencia con eso, Karina? Si bien en algún punto, sobre todo en Cali, vimos violencia sistemática, masiva y con armas de guerra contra los manifestantes, hoy lo que se conoce en Cali, por ejemplo, es la capital de la resistencia. Y un poco también mencionar que la represión, sobre todo con armas de guerra, con armas letales, fue más violenta en las ciudades donde la oposición, digamos, gobierna, y donde existieron muchos más movimientos indígenas, como la Minga apoyando, donde también Cali se caracteriza por tener un 60% de su población afro. Lo que pasa hoy día es que, claro, después de esta masividad de la represión y de las muertes y desapariciones, hoy día lo que se busca generalmente por el aparato policial, sobre todo es ubicar a los líderes, acosarlos en sus domicilios, arrestarlos ilegalmente, digamos, sin órdenes judiciales. Y entonces nosotros vemos con mucha preocupación esa situación. Pero en particular lo que yo experimenté, además de que nosotros como misión en Cali experimentamos el acoso policial, lo que yo pude ver como... Fue una situación muy compleja, que uno de los líderes, los líderes de la primera línea, digamos, sobre todo en Jamundí, se reunían con la autoridad. Muchas de las autoridades del gobierno, de los gobiernos locales, ahora fueron reemplazadas por militares jubilados o policías jubilados. Es decir, los alcaldes contrataron en sus municipios como jefes de... ¿De seguridad? A estas autoridades exmilitares. No solo de seguridad, sino de gobierno interior. Ah, perfecto. Entonces, yo vi el 6 de julio, los jóvenes se fueron a juntar con estas autoridades a mostrarles sus lesiones, porque está también toda esta política de negacionismo. Uno de ellos con, digamos, con la cabeza partida. Y cuando salen de esa reunión, los jóvenes, uno de ellos es asesinado. Ay. Digamos, tras reunirse con la autoridad local. Esto fue el 6 de julio. Entonces, a mí también me sorprende que este tipo de violencia, sobre todo respecto de personas defensoras, que es algo frecuente en Colombia, lo sabemos bien, este año 81 líderes han sido asesinados y sabemos que es el lugar más peligroso para ser personas defensoras. Pero que los jóvenes se reúnan, que le vayan a decir a una autoridad municipal lo que están viviendo y que al salir sean atacados por ráfaga de... Digamos, uno murió. El joven que estoy contando con la cabeza partida sobrevivió. Me parece como muy impresionante que todo esto no se conozca. Y sobre todo cuando además son jóvenes afro. Uno de ellos incluso líder de, digamos, de una barra de fútbol. Entonces, me parece muy impresionante. Claro, como tú mencionabas, a veces la protesta es el primer derecho y siempre debe ser protegido en cualquier país y en cualquier lugar y siempre tenemos algo que decir al respecto. Pero lo que pasa en Colombia es que Chile sí tiene vínculos comerciales con Colombia. Chile sí siguió el proceso de paz en Colombia, lo acompañó. Y creo que sí, Chile tiene un rol muy importante respecto de qué decir en el caso de Colombia. ¿Y qué esperarías tú entonces de parte del Estado chileno? ¿Qué debería hacer Chile, digamos, como país hermano? Yo creo que hacer un pronunciamiento contra la violencia, sobre todo estatal, en Colombia. Asegurar, también hacer un llamado a las autoridades a que aseguran el acceso a la salud. Muchos de los jóvenes, yo vi jóvenes que tienen las balas incrustadas en sus cuerpos y ni siquiera tienen acceso a la salud. No tienen acceso a la salud, pero tampoco siquiera pueden, tienen miedo. Tienen miedo además de ir a pedir que les saquen las balas, ¿cierto? porque ahí la policía también está como observando, los hospitales denunciando. Acá otro elemento importante es que los jóvenes están siendo perseguidos por la justicia militar. Entonces, y varios de ellos también están en prisión preventiva. Entonces, claramente, es un contexto bastante complejo. Yo como que siento que me quedo corta con todo lo que quisiera transmitir de miles de cosas, desde el racismo, el temor que tienen hoy día los indígenas a aportar su símbolo. No sé si ustedes conocen la guardia, pero la guardia es uno, tal vez, de las instituciones más valiosas de Colombia que está conformado por pueblos indígenas que sin usar la fuerza durante muchos años han defendido la paz con sus bastones y hoy día ellos tienen miedo de andar en la calle y deportarlos porque existe una estigmatización y una violencia no solo por parte del Estado sino también por lo que incluso hoy día se ha denominado en Colombia la gente de bien. Que en Colombia la gente de bien además usa armas. Muchos de ellos provienen del mundo paramilitar. Entonces, no es como, digamos, este proceso de estigmatización. Y bueno, acá en Chile también ocurre, ¿cierto? El lujo de atropellar a una chica en una barricada como fue el caso de Ángela, asesinarla porque hay una un discurso desde el Estado de que las personas son violentas. Hace años cuando yo iba a Colombia las personas defensoras decían que éramos guerrilleras, que defendíamos a los guerrilleros. Hoy día quienes somos defensores de derechos humanos en Colombia nos dicen que defendemos a saqueadores, a delincuentes. Yo estuve en el puerto de resistencia en Colombia, en Cali, y creo que son jóvenes que hoy día tienen como, que están dando una batalla importante, que están tratando visibilizar el hambre, la desigualdad. Bueno, como les digo, son muchos temas. También hubo empresas involucradas en el caso de Colombia. Se denunciaron secuestro y tortura en centros como el éxito que es un supermercado. Disculpe, Karina, uno de los problemas que hemos tenido en Chile es el tema de los números. Yo cuando, y tengo algunas conexiones con Colombia, entonces estuve conversando y la última, en las grandes protestas tenían 19 muertos, por lo que me acuerdo de 400 heridos. Esos números han subido. ¿Cuál dirías tuve lo último? No sé si después. Sí, la verdad es que no me gustaría dar cifras. Nosotros ahora sacamos el informe y la verdad es que uno tiende, la idea, los derechos humanos tienen que ser una luz en la oscuridad y en general eso se ha interpretado como entregar cifras, ¿cierto? Pero el tema es que las autoridades son las obligadas, ustedes lo saben bien, porque además acá han discutido mucho el tema de la prisión política en Chile, ¿cierto? y la ausencia de cifras. La verdad es que la ausencia de cifras se mantiene también en el caso colombiano, pero es más grave porque, por ejemplo, quisiera visibilizar que en Colombia los indígenas y los afros no están siquiera bien cifrados. O sea, el censo se manipuló y se cambiaron las cifras de personas afros para disminuir el otorgamiento de beneficios hacia los personas afros. Hay un subregistro, hay un subregistro completo tanto de muertes porque además la muerte es mucho más violenta, o sea, es continua en Colombia. Entonces, es fácil que las personas no denuncien por temor, que no digan que su familiar fue asesinado, entonces, y eso pasa porque la Defensoría también no está haciendo su trabajo. Acá hay un problema también de instituciones democráticas en Colombia donde la Fiscalía, la Defensoría, la Procuraduría están siendo dominadas por el aparato digamos de gobierno y entonces no tenemos tampoco acceso a cifras. Entonces, yo no me quiero atrever, te puedo decir simplemente que las cifras que tú diste son las iniciales que están en aumento y que lamentablemente nuestro foco hoy día es decir justamente que hay subregistro que no están las cifras, que el gobierno no está cumpliendo con su obligación de dar a conocer las cifras oficiales pero que también yo vi muchas víctimas de verdad con balas en el cuerpo, hay víctimas con balas, hubo muchas balas en la zona, en la médula, de gente que no se atreve a denunciarlo, que tienen miedo, entonces también creo que nuestra obligación es decir que hoy día no podemos hablar de cifras a raíz justamente de lo que significa la violencia estatal en sí misma. La gente no confía bajo ninguna circunstancia en denunciar. El Estado chileno está, perdón, en este momento, es que estamos conversando y es como ya llega a como que... Última noticia. Claro, breaking news. Está hablando aquí, Alamán, si no me equivoco, ¿no? Ah, sí, sobre Cuba, asumo. Gobierno llama a respetar las protestas en Cuba. Andrés Alamán, ministro de Relaciones Exteriores. ¿Qué te parece que Chile se manifieste sobre Cuba y no diga nada sobre Colombia? Como yo decía, el derecho a la protesta, muchas veces decimos que el primer derecho. Yo varias veces cuando hablo ahora de la Constitución digo que la Constitución solo debería tener un derecho que debería ser el derecho a la protesta porque es el que nos permite defender todos los otros derechos. Entonces siempre hay que criticarlo, o sea, siempre hay que criticar toda atentada contra la protesta. Pero lo que pasa, como yo decía, la obligación de los derechos humanos es poner luz en la oscuridad. Respecto de Cuba, todo el mundo siempre está mirando Cuba. Cuba es un país que tiene bloqueo, que tiene una comunidad internacional que siempre está observando, mirando, hay distintas organizaciones muy importantes como Race Inequality que están siempre presentes también haciendo un monitoreo. La Comisión Interamericana sacó recientemente y saca periódicamente un informe respecto de Cuba para que vamos a hablar del informe anual del Departamento de Estado norteamericano. Pero lo que pasa es que pasa en estos gobiernos, que pasa en los gobiernos donde hay negacionismo, donde sí tenemos una... porque nosotros no tenemos relaciones económicas con Cuba y sí las tenemos directamente con Colombia. Como yo decía, nosotros acompañamos el proceso de paz. Y además tiene que ver con los inversionistas. Hoy día también nosotros en nuestra misión en SOS Colombia hacemos un llamado a la inversión extranjera. ¿Por qué invierten en un país donde se asesina gente, donde se asesina a personas defensoras? Para nosotros es muy importante el hecho de que Colombia es el país más peligroso para ser defensor de derechos humanos, pero no para invertir. Claro. Entonces eso es muy contradictorio. Dos preguntas. Colombia siempre ha sido un país súper dividido y hemos visto mucha protesta a nivel rural. Al final es una guerra civil y entonces... De hecho, si uno mira el plebiscito, la votación a favor del proceso de paz están en las zonas rurales que están más sufriendo por la guerrilla. Y la votación en contra es urbana y está en lugares donde están súper apartados. Pero parece que en las protestas recientes hay una nueva ola de movilizaciones que son urbanas y son de personas que tradicionalmente no protestan. Entonces quería preguntar primero por el cambio sociológico en la protesta, si se ve algo más general. Y otra pregunta vinculada con eso es que yo participé con la Berta Fríez que es una víctima de la FARC, de hecho, que después empezó a tender puentes a la FARC y tratar de hacer como una unidad nacional en base de la reconciliación. Y hicimos un evento entre víctimas del estallido en Chile y en Colombia. En Colombia la diferencia es que no escuché nada de esperanza. En Chile ya fue terrible, sufrimos mucho, pero hay un camino. En Colombia la única cosa que escuché fue una visión de desesperación total. Entonces, ¿es distinta la protesta hoy día y hay algo de esperanza? Es distinta la protesta porque está marcada por el hambre y los niveles de desigualdad. Y el hambre, me gustaría tenerme ahí un segundo porque como dice Martí Asen, el hambre es lo que demuestra que un gobierno no es democrático. Ningún gobierno democrático permitiría que un porcentaje de su población pase hambre y muera de hambre como lo hizo el colombiano. Y eso también, y recordemos, en un país donde hay segregación y donde hay mucho dinero y empresas petroleras, activistas, y bueno, todo lo que significa la acumulación por despojo. Que en ese sentido, yo sí creo que tienen como un punto común con Chile que tiene que ver con esto de reclamar frente a una desigualdad fuertemente sostenida. Y además, como tú mencionabas también, un proceso que ha significado el genocidio, el etnocidio y una serie de otros elementos en el contexto colombiano. Entonces acá vemos como la juventud, como un nuevo actor, es el que se revela, el que sale a la calle, el que realiza puntos de resistencia. Los puntos de resistencia también son muy distintos a Chile, a los bloqueos simplemente porque además allá hay, de nuevo, el factor empresarial, el bloquear en los caminos, incluso en pueblos muy pequeños, hubo gran represión a bala, de nuevo, con armas letales contra los manifestantes porque son las calles que permiten que las grandes empresas transporten hacia, por ejemplo, el puerto de Buenaventura sus negocios. Entonces, eso fue lo primero. Y ahí también surgió una esperanza. Surgió una esperanza muy importante por lo menos de mi perspectiva que fue ver cómo la minga y los indígenas que no estaban contemplados en el petitorio del paro se unieran al pueblo, que dejaran las comunidades y se unieran a la ciudad para proteger a los jóvenes que estaban manifestándose. Eso fue tal vez lo más esperanzador que hemos visto del proceso y también ciertos elementos de solidaridad. Yo vi como joven, como personas que, digamos, mucha gente que genera alimento llevaba hacia los jóvenes el alimento, incluso en los momentos actuales, con todas las edades que muchos pequeños empresarios tienen frente a la quiebra, ellos van y también apoyan los equipos de salud. Los equipos de salud que también pasó en Chile es realmente impresionante la colaboración y la valentía con la que actúan, incluso bajo ráfagas de balas, incluso con cadáveres de personas que yo mismo conocían enfrentando corte de luz. Yo creo que esa solidaridad hace algo con la iglesia, la iglesia metodista. Creo que esos elementos de solidaridad han sido muy valiosos y en cierta forma esperanzadores. Muy bien. Qué interesante ha sido conversar contigo esta mañana, Karina. Te queremos agradecer esta entrevista para aclararnos que en Colombia las cosas no están tranquilas y que siguen muriendo, ¿verdad?, los defensores y defensoras, lamentablemente. Así que vamos a estar pendientes de lo que pase ahí como programa. Tenemos esa misión también, mostrar lo que pasa en nuestros países, hermanos, en todos, sin sesgo. Eso es súper importante. Muchísimas gracias. para hacer una idea final, perdón. No te preocupes. El 20 de junio, nos preocupa mucho a todas las personas defensoras que participamos de la misión que el 20 de junio es como nuestro 19 de septiembre que es cuando las Fuerzas Armadas salen a la calle de la ciudad como a mostrar su nivel de armamento porque es como la fiesta nacional y el 20 de junio hay convocada una protesta también en Bogotá de distintas organizaciones, incluso las juveniles que se están moviendo hacia Bogotá ahora y el presidente ayer acaba de informar que ese mismo día va a presentar el proyecto de tributario 2. Entonces, tenemos mucho temor con lo que puede pasar ese día. Entonces, a través de este programa que ayuda tanto a la conciencia a nivel nacional que podamos decir que hay que estar mirando y decirle al ministro de Relaciones Exteriores que hay que estar mirando ese día lo que pasa en Bogotá. Muy bien. Vamos a estar pendientes entonces mirando lo que sucede ese día ahí en Bogotá el 20 de junio. Muchas gracias, Karina. Un abrazo enorme para ti. Que estés muy bien. Gracias. Ahí está Abogada de Derechos Humanos conversando con nosotros esta mañana recién, pero recién llegada desde Bogotá, Karina Fernández. Y a los 21 de junio. Y a los 20 de junio. Gracias.